En primer lugar, tenemos como prioridad los otorgamientos para consumos familiares, que es más que todo la tabla de árboles que se da, pero son 15 metros cúbicos disponibles para cada familia, y estos 15 metros cúbicos son actuales cada año, cada persona que tiene derecho para consumir los 15 metros cúbicos. En promedio podemos decir que son como unos 8 o 10 árboles, ya sea que ustedes quieran hacerle para leña, para maderas, tablas, trozas, carbón, ustedes dependen. También se gestionan las licencias forestales, que es el abrochamiento forestal, pero en gran cantidad, como lo está haciendo Finca La Cierta, ellos ya tienen una licencia forestal. También se elaboran estudios técnicos como medición de terrenos y áreas forestales, se hacen inventarios forestales, un plan de manejo forestal, el estudio de capacidad de uso de la tierra, que sirve para ver cuál es la prioridad del suelo y del terreno que ustedes poseen. También se cuenta con una brigada contra incendios forestales, donde la oficina prácticamente está en cargar por velar para que se controlen estos incendios forestales. Como dijeron los bomberos, ya estamos en época de incendios forestales, y creo que es el deber de todos contribuir para que ya no se den más estos incidentes, para que a la larga no se les perjudica a todos. Apoyo para la adquisición de plantas, semillas forestales y estudios técnicos. Asesoría para los invitadores para el ingreso a los programas PINFO y PIPER. Pues el más común y el más usado es el PIPER, que es el programa de incentivos forestales para pequeños procededores. Creo que algunas de las personas que están acá están siendo beneficiadas de este programa. Es un programa donde a ustedes le pagan económicamente, ya sea por florestar o por conservar su bosque. También se dan capacitaciones ambientales y forestales. Asimismo, la vigilancia para prevenir corta de árboles para la época de la veneo o cualquier época del año. Trámite de actividad para la inscripción de asembraderos o motocías. También se hacen las forestaciones con diferentes ONGs y organizaciones gubernamentales.